Don Luis Vuitton, el señor de las carteras caras, está triste, Luchito Guatón, está triste, 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 porque una de sus mejores compradoras, la mujer que ha hecho lucir las carteras por todas las pasarelas, los mejores calzones del mundo, los mejores calzones de Argentina, de Chile, se quedó sin pega. Estamos hablando de Adriana Barrientos, que en el lunes a eso de las 4 de la tarde, en una reunión con su jefe, de mucho gusto, fue desvinculada del matinal, en el cual ahora en el festival iba a cumplir un año, un año trabajando. Adriana Barrientos fue hace rato ya que se venía hablando de la participación de Adriana, de que probablemente no iba a seguir, de hecho toda la información... Pero porque fue mal evaluada, tuvo riña con alguien, ¿por qué deciden sacarla? Ella fue muy bien evaluada en el tema del bandejeo que hacía con Patricia Maldonado, o sea, en una dupla que generaba cuentos, Adriana decían, Adriana para ti canta, Adriana se paraba, se cantaba, se tenía que tirar del asiento, se tiraba, o sea, era una mujer muy fácil para trabajar jugada, camiseteada. Le pidieron cambiar el look de ese rubio platinado, un pelo un poquito más oscuro para el perfil matinal, Adriana lo hizo, le pidieron que dejara de participar de tanto evento discotequero, Adriana lo hizo, ella lo dejó todo en la cancha. Pero la explicación, según la misma Adriana Barrientos, que pude conversar con ella anoche, es que básicamente le dijeron que tenían que refrescar el matinal. Y la forma de refrescar el matinal era potenciar a Karen Paola, que además va a estar trabajando también en Secreto a Voces en la Tarde, como candidata a Reina del Canal, y a Jaime Coloma, que se integra este sábado a las transmisiones del Mucho Gusto. ¿Ah, no nos deja? Espérate, Jaime Coloma. Sí, pues nos dejó el viernes, ¿no? ¿En serio? Sí, pues se despidió en pantalla el viernes de... Un amor breve. Mucha buena onda. Fue breve, fue un veranito de San Juan que tuvimos con el tío Jaime. Un amor de verano. Un amor fugaz de verano. Te esperamos de vuelta. Que la explicación que le dieron es que tenían que refrescar la pantalla y era difícil refrescar esta pantalla con un cambio que quieren hacer bien grande desde marzo del 2014. Con ella presenta ahí. Porque ya había cumplido su ciclo, ya era un año, y lo que sí le ofrecieron era asistir a Viña del Mar, solo a realizar notas, pero no a presentarlas desde el panel. Entonces Adriana dijo, o sea, frente a ese escenario, si de todas formas después de Viña me voy a quedar sin trabajo, porque eso se lo estaban asegurando el minuto, o sea, mejor digo adiós al tiro, empiezo a buscar otro trabajo. Yo sé que Adriana se está moviendo, tratando de conseguir algo. Capaz hubiese sido una buena oportunidad destacarse, ponte tú que lo hubiese roto con su nota. Rompido, perdón, corrijo. No, porque ya estaba todo finiquitado. Adriana Barrientos en el mejor de los casos llegaba hasta el 28 de febrero en Mega. O sea, no existía ni una opción de que ella continuara durante el año en ese matrimonio. Pero es raro ser bien evaluada y luego que te desvinculen. Bueno, viene evaluada en el tema del bandejeo, pero finalmente, claro, no es. A ver, Adriana lo que ellos quieren es una chica más al estilo Karen Paola, que sea jugada, que sea talentosa, pero que también apunte a este público más familiar, que como más, no sé, una familia más.